Bueno chicos, son las 7, ¿qué significa esto? Pues que mucho, mucho ojito Tenemos nueva información, nuevas cartas, al parecer creo que no va a ser ni upgrades como planeábamos por esas marcas en las esquinas que aparecían más y flechas y demás Simple porque ahora han puesto este nuevo tipo de cartas y al parecer hay nuevas cartas en conceptuales filtradas Va a ser un nuevo evento, no sabemos todavía de qué van a ser, yo pensaba que iba a ser algo como subí ayer, de los upgrades o algo así Porque como veíamos, ahí veis que tienen unos más, unas flechas y tal, también podíamos pensar que podían ser cartas al final Cuando han salido estos Path to Glory porque hay Copa América, Copa de África y tal, pero no, no tiene tampoco nada que ver Porque se supone que hay cartas filtradas como, ojito, tenemos un Bardi aquí de 86, ojito Tendremos un nuevo evento, supongo que de SBCs o de nuevas cartas, todavía no sé ¿De qué puede ser esto? Mirad, un Bardi aquí de 96 de media va a ser de SBC Espérate, que esto puede ser SBC de ligas Espérate, espérate porque igual sí que pueden ser los Path to Glory el nuevo evento Porque esto pone de SBCs, ¿pueden que sean los nuevos SBCs de ligas? Porque las dos cartas filtradas son de la Premier Un segundo chicos, que tenemos a Ducuré Y a Bardi, ojo Bardi y Ducuré SBC de ligas Mirad esta carta, Paco de Ducuré Mira esto Un 82 es lo malo de Ducuré, alto normal Son dos cartas de la Premier las que se han filtrado ¿Pueden que sean de SBC de ligas? SBC de ligas chicos, son de SBC de ligas, vale Las nuevas cartas que hemos visto del evento pueden seguir siendo, vale Había descartado pero no, pueden seguir siendo de Path to Glories O cosas así chicos, vaya barbaridad 96, 86 de media, 96 chicos, perdón porque la cago Y también de la Eredivice porque tenemos aquí a Danfries y a Dolberg Mirad, en conceptuales sale Danfries Mirad, Danfries de 83 Voy a pinto, que no estoy la verá al derecho, mira que subida Mira que subida, que barbaridad Fue casi en decepciones y tal Pero madre mía las estas que tiene este Danfries Y también como se iba a decir Carta filtrada Carta filtrada también de Dolberg Vale, de Dolberg Que mirad aquí a Dolberg Posiblemente lleguen pronto SBC de Liga Santa SBC de la Premier, perdón Y SBC de la Eredivice Dolberg, 83 de venición Buena duración, buena velocidad Buena resistencia, buena fuerza, 88 de fuerza Un 87, oye no tiene mala pinta este Dolberg Echadadillo Ojo porque estos son nuevos SBC de Liga Yo pensaba que iban a ser las nuevas cartas Pero no, se han filtrado solo dos cartas de la Premier Y dos de la Eredivice Todo parece ser SBC de Ligas Y estas nuevas, estilo de cartas Vale Que parecen ser de nuevo evento EA mañana revelará más Van a revelar más mañana Pero, vale, ahora no me la muestra Son nuevas cartas de un nuevo evento Vale chicos Nuevas cartas de un nuevo evento Que va a haber chicos Están diciendo que también ha salido un Suárez en conceptuales ¿Qué dices? Un Suárez en conceptuales Me está diciendo Eso ya verás como sea troll Ya verás como sea troll lo del Suárez Me lo están diciendo en el directo Ya sabéis que siempre hacemos Directo esto en Twitch Me podéis ver porque ahora Estamos jugando Contra suscriptores Mientras os subo este vídeo Chicos Luis Suárez en conceptuales Nuevo Este es el de la Champions No, no hay ningún Suárez nuevo ¿Qué Suárez? Este Es el de la Champions Este es de la Champions Este es el Ip de 92 No hay ningún Suárez en conceptuales Este es el Suárez Champions Que salió de De El que le han subido Porque pasó el Barça O sea La carta de la Champions Que hay de Suárez y tal No hay nada de ningún Suárez ¿Denis Suárez? Me está diciendo No, no creo que sea Denis Suárez No creo que sea Denis Suárez A ver Denis Suárez No creo No, la carta de Champions Eso era un troleo Que me he comido Era bueno Porque mis suscriptores Hay veces que son muy cabrones Y muy trolls Y la lana que me están diciendo Por ahí en el chat Es el alana trueque Que salió hace ya Que ahora están diciendo También la lana Bueno chicos Pues nada Simplemente esta información Como os digo Nuevos SBC de ligas Filtrados Ahí los tenemos Todavía no están en SBCs Este alana que me están diciendo Es el trueque Que salió hace ya ¿Vale? Este trueque Que salió hace ya De la lana Como os digo chicos Pues filtrados Como veis Si buscamos aquí Todavía los SBCs de ligas ¿Vale? Todavía no está La Premier ¿Vale? No está la Premier Ni la Air Device Saldrán muy pronto Porque ya están en conceptuales Esas Así que ya sabemos Cuáles van a ser Los próximos SBCs de ligas También el nuevo evento Mañana EA Dará mucha más información Como os digo Casi descartado Ya que sean los apps O los transfers Creo que van a ser O Path to Glories O un nuevo evento Que no haya pasado nunca Mañana tendremos más información Os la estaré subiendo Suscribíos si no os lo queréis perder Pasaos por Twitch Porque siempre hacemos Todas estas cosas En directito Y ahora mismo Estamos jugando contra subs Nos vemos en la próxima Y chao chicos Un besazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!